Hace varios tiempos que venimos protestando porque hemos pagado edificios en pozo. Desde el 2010, 2011 hemos comenzado a pagar y hasta el día de hoy no tenemos los edificios. La mayoría de nosotros hemos terminado de pagar entre el 2015, 2016, 2017. Han terminado de pagar la totalidad. En muchos de los casos nos continuaron pagando porque veían que no había avance, pero no se terminaron los edificios, no nos entregaron los departamentos que habíamos pagado. Hemos hecho varias movilizaciones. Todo este año hemos venido haciendo movilizaciones, anteriormente también, pero con mayor fuerza en el último tiempo. ¿Cuántas personas ustedes por lo menos se han podido cuantificar, se han visto afectadas por este empresario y cuántos edificios están sin concluir si han podido hacer un cálculo? Bueno, el cálculo estimativo nuestro es que hay entre 1.200 y 1.300 familias damnificadas. Eso es entre emprendimiento de edificios y emprendimiento de barrios privados. Y no solamente afecta acá a San Miguel de Tucumán, sino hay una problemática mucho más grande que abarca Ciudad de Santiago del Estero también. Y estimamos también, creo que, no sé si Salta o Jujuy también tiene emprendimientos, digamos, de esta misma empresa, bajo la misma modalidad y con la misma problemática de inconclusa de todos los emprendimientos que hay. Todo hecho a medida, digamos, fue hecho una estafa a medida. Gracias. 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 Gracias.